¿Qué es Chumino? ¿Qué es Chumino? Ándale ¿Quién es Chumino? Get it, boy Ándale, Chumino Get it, Chumino Get it, Chumino Get it, Chumino Hazle con la patita Hazle con la patita Con la patita Con la patita Tómetelo, tómetelo Échatelo Échatelo, el caballito va ganando Échatelo, Chumino Get it, get it, get it Get it, get it Ay, 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 ay Ay, 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 ay